saludos mi gente aquí estamos en un videíto para ustedes ando en el grinch y quién es la piloto arlín y este vídeo de que es este vídeo no es del grinch este vídeo es que voy a dedicarle el día de los reyes hoy al en aprender a guiar el jeep mío amarillo por dos razones razón número uno pues quiero que ella aprende a usarlo perfectamente bien y que lo guíe todas esas cosas razón número dos y razón más importante recuerdan lo que sucedió en chocoroco verdad con el jeep de con el buggy de jeremy quien sacó el buggy cuando algo sucedió la esposa del velar por eso mismo quiero carlin aprenda cosa de que si algún día algo sucede y el jeep camina y no hay nadie que pueda guiar mi jeep que no dudo verdad que ella pueda conducirlo y sacarlo hasta afuera para llevarme a mí a un lugar seguro o cualquier cosa que esté pasando verdad también que de repente yo esté grabando algo en una situación y le diga mira busca el jeep mío que lo deje solo allá tráetelo y tenga que pasar un obstáculo 2 pues yo me voy a sentir tranquilo de que ella va a saber conducir el jeep desde donde lo dejé hasta donde yo esté así que por esa es la razón bueno y aquí empezó aquí tenemos al nene al jeep amarillo al link vente para que este es aquí es que te voy a enseñar a conducir el día de hoy así que recoger tus cositas de ahí tus pertenencias vamos a abrir la puerta o ya tú tienes tu almohadita y para sentarse bueno por la almohadita que me voy por el otro lado allá y vamos a empezar con las clases bueno y ahora sí estamos red y para irnos en el nene así que tenemos al link allá adentro vamos a ver vamos a acomodar mi sillón y ya veremos empezamos con las clases bueno el link lo primero que tienes que hacer es ponerte cómoda familiarizar te con el jeep ok ahí estamos te sientes bien ok que mire bien para el frente y todo eso bueno ahora sí tenemos una vista despejada y toda nítida ok primeramente vamos a explicarte un poquito este es el diferencial delantero este es el diferencial trasero aquí es donde aplicamos los 4x4 normalmente este vehículo ahora mismo vamos a arrancar en 2x4 quiere decir que el que dice rear que es este que está aquí que es el diferencial trasero lo vamos a poner en la h que es high es velocidad rápida vamos a para la cajeta vamos a echar caso ya primero y este tiene que estar en la n en el neutral para que el diferencial delantero no se mueva ok aquí tenemos la palanca de los cambios y ya tú sabes que esto que está aquí es el segurito para que tú puedas seleccionar desde parking hasta el número 1 este 1 2 3 4 neutro ve aquí seguimos comparando con el buggy de jeremy yo no me confío y el mío es un paso directo así que a mí me gusta mucho más este sistema que aquel así que lo primero es prenderlo vamos allá ok va a dejar que él se desacelere solo porque este lleva desde los 100k sin prenderse ahí va cayendo el sitio ahí ya estamos ready ok ahora pise el freno y normalmente como un carro por lo en vamos a salir así mito perfecto sí el torque va a sentir que el torque del chip no tiene tanto freno pero no es que no tenga freno es el torque del tipo si te fijas viste como él quiere hacer llegar para atrás para que no te dé miedo bajando la cuesta por lo en drive y cuando lo vea que va a empezar a bajar si quiere lo voy a bajar el neutro para que no haga fuerza bajando esto es fuerte son 300 y pica caballos encima de ese motor ok pasa la neutra pasa la neutra ahí ahí suave jajaja este es fuerte al inge fuerte me están dando pase ay Dios mío, nosotros que no queremos aceptárnoslo mucho a los cajos bueno y ahora la misión es guiar hacia el pueblo de Sidra a echarle gasolina al Caterpillar vamos a, ¿cuánto tiene de gasolina? ¿cuánto te dice ahí? casi enti, quietito se pasa sacándosela el conserje de mi casa se pasa sacándole la gasolina al Jeep amarillo, yo lo dejo ahí lleno y cuando voy a usarlo está enti qué mala costumbre así que nosotros vamos ahora al pueblo a echar gasolina, allá le voy a decir a Arlene cómo se le echa gasolina para que ella prenda y de ahí entonces nos vamos para la finca frente a la tienda, gente, para allá es que vamos no vamos a meternos a nada difícil todavía hasta que ella prenda bien bueno y ya tenemos el Jeep aquí en el carácter de gasolina, Arlene, apágalo, ¿verdad? a mí no me gusta apagarlo ni nada, pero con seguridad pues se supone que uno lo apague así que vamos a echarle gasolina bueno, lo primero Arlene aquí se le echa gasolina en ese cosito chiquitito que tú ves ahí con el aluminio ahí, no está caliente, no te preocupes ¿está duro? ahí lo vas a sacar con mucho cuidado porque es aluminio y la rosca se puede dañar cuando lo vayamos a poner es lo peligroso pones aquí encima y siempre gasolina 91, 93, buena nunca de la barata y vamos a esperar que se llene con cuidado que tú ves que las roscas entran bien ahora sí está muy chévere y ahora móntate para que la gente piense cómo ella se va a montar a Ave María igual que si fuera yo vamos Ave María igual que si fuera yo Ave María igual que si fuera yo Bueno y estas son las pocas veces que estoy de copiloto en el Caterpillar con André, mi novico piloto y amigos míos, nadie todavía así que Arlene, eres el privilegio de filotearme a mi así que vamos para el frente de la tierra gente donde decían los vídeos walk around que se hacía que estaba la pista de guardiocropse está totalmente eliminado ya que por aquí ha caído mucha lluvia el caldo ha crecido vamos para allá ahora mismo y ahora vamos a dar las clases bien de verdad bueno Arlene y dime lo que se siente guiar el Jeep amarillo por la carretera con tanto carro pasando se siente súper una comita de preocupación porque la comita verdad está un poco salida para afuera la comita la comita la comita se siente bien se siente rítido de manejo se siente bien es cuestión de saber que la coma está afuera y que se le puede entrepar por encima un carro ya nos pasó gente cuando por primera vez sacamos la Vitara y sacamos el Samurai de Milton eso fue en el 2009 por ahí 10 no sé bien no me acuerdo y el hermano mío también tenía el de él los tres nos le estrepamos por encima acá nos le estrepamos por encima bonitas de carros en la carretera con estas comas están afuera oye y los carros si tú los mides mide lo mismo que un Ford 350 una 250 que un camioncito o algo así o sea no es que esté más ancho que un camión pues sería ilegal pero la caja es tan pequeña que pues aparenta estar bien ancho pero en realidad está ahí está mucho más ancho que un TJ pero igual de ancho que lo legal en Puerto Rico y en los Estados Unidos entonces llegamos aquí vamos para allá una de las cosas más importantes al día es cuando usted dando curvas tú sientes que ya el día no da más tú nunca aprietas más porque daña la bomba del Power Steering así que tú vas a dar curvas del día D pero no lo vas a jorar a que de más porque ya él no va a dar más ok para una cosa yo creo que vamos a pararnos aquí y aquí voy a enseñarte a ponerlo freeload y hacer varias cosas ponerlo 4x4 porque vamos a subir por ahí para arriba y no vamos a subir en 2x4 el GZ lo sube pero yo no quiero que tú lo hagas bueno pásalo a parking ahora la emergencia aprietas el freno así como lo tienes y jálala ahí está ese es la emergencia de este suelta el freno viste que no se mueve apágalo y vamos para afuera bueno y Arlene está diciendo que esto es parte del copiloto pero no se supone que tiene que ser el piloto el que sepa bregar todo su vehículo el copiloto está para cuando te vas a enguinchar él se baja te enguincha pues claro tiene que haber una persona piloteando verdad pero el piloto se supone que es el dueño del vehículo tiene que saber todo lo que hay que hacer así que vamos lo primero son los Freelock bueno Arlene aquí vamos a ver si tú puedes porque esto es algo un poquito duro tenemos los Freelock estos son marca Yukon son demasiado sólidos gente y ya mismo míralo, míralo, míralo se van ¿por qué? porque vienen los de Nitro Gears and Axles papá ya Jeremy me dio la primicia de los Freelock Dana 60 y 44 de Nitro Gear así que los Yukon se van Arlene tú ves esta palabra aquí aquí dice yo no sé si la gente la logra ver pero aquí dice Free ¿verdad? libre vas a ponerlo aquí donde dice Lock vas a llevarlo para acá mucha gente intenta para acá es para acá dale a ver si tú puedes oh nítido de show los Terraflex son duros pero duros de una manera que casi no hay forma de ponerlos con la mano vamos a ver este si tenemos la misma suerte llévalo a la palabra Lock ¡Ave María! se nota que son nuevos gente ¿se acuerdan cuando se rompió? yo se los puse nuevos eran Terraflex y los cambié a esos y ahora montate que vamos para ponerlos 4x4 a ver si tú los puedes poner porque son un poquito duros si la puerta de este Jeep de este lado es un poquito difícil de abrir yo le tengo su truco le doy un jalón rápido y ya tengo que bregar con él gente lo que pasa es que sinceramente le voy a quitar todas las letras voy a... ya se le va a vencer el permiso de correr en la carretera le quedan como 20 y pico de días lo voy a quitar todos los stickers todos los stickers de ajiva todos los stickers que tiene completos y voy a darle un cariño completo para el 2021 ya que de verdad que en el 2020 le dimos a matar y me está pidiendo a gritos que le dé un... un shower como digo yo poner estas cejaduras nuevas y todas esas cosas eh... oye Elin espérate una cosa se me olvidó algo ajá vamos a ver si te puedo quédate ahí a ver si te puedo grabar de aquí poniendo los 4x4 pero queríamos vaciar el goma pero podemos hacerlo allá arriba porque estamos en el medio de la carretera no va a ser que venga un carro a ver si te puedo grabar poniendo los 4x4 eh... voy a montarme mejor voy a montarlo bueno primer paso al link eh... yo estas cosas no me... no no me las sé así de memoria porque yo lo hago sin siquiera pensar más hasta es mi Jeep pero vamos a hacerlo de una manera que te lo voy a decir préndelo ok... diantre pero con el ruido yo creo que la gente no va a poder escuchar eh... vamos a intentarlo a ver voy a hablar duro ponlo en neutro ahí en la palanca de la transmisión ahí está el neutro ahora vas a jalar la palanca que dice... esta que dice real jala una bajaita nada más ahí ahora jala otra la otra la otra para abajo ahí jala la otra ¿Lista? sí es dura jajaja sí da un... un golpecito leve porque no me cabía ahí quedó nítido ahora ponlo en dry aguántate que va a dar un jalón duro para atrás ponlo en dry ok ah... ahí se volvió ok sentiste la caja ah... la emergencia está muerta con razón quítala pero sentiste la caja cuando se volvió ese es el torque del motor aplicando en la transmisión ahora que tenemos el transfer activado bueno vamos a montarnos y aprovechando que estamos aquí mira Link este primer botón que tú ves ahí es el compresor del aire el primero tú activas el compresor y el compresor le va a poner el aire va a llevar el aire hasta los selenoides los selenoides están detrás del sillón aquí échame un poquito la mano para acá para que la gente lo pueda ver ahí están los selenoides cuando tú le dejas a otro botón que este que está aquí es el diferencial trasero y este es el diferencial delantero tú vas a activar los lockers para que el caja sea 4x4 de verdad full ahora mismo cuando subamos vamos a subirle como normalmente es un vehículo 4x4 que no tiene lockers con una goma al frente y una goma atrás así son todos los vehículos 4x4 que no tienen lockers gente no crean que las 4 gomas se mueven a la misma vez con la fuerza del motor ya están vueltas pero no están haciendo fuerza pero cuando usted activa los lockers ahí es que lo hacen activa el compresor para que se vea ok una vez que el tumba quiere decir que cargó ahora dale el diferencial trasero que es el primero nítido ya ahí metió aire para atrás y como está tan cerca el diferencial del compresor no volvió a cargar pero ponga el del frente ahí volvió a cargar porque tiene que llevar el aire desde aquí hasta el diferencial delantero así que quítalo si el poquita los 3 ahí está y vamos a darle para allá arriba vamos para allá arriba qué pena que no tengamos a Andrés para que no grabara de afuera verdad me hubiese encantado gente mira aquí hay un hoyo bien pero bien buena gente déjame grabárselo a la gente para que lo vean bueno por lo Andrés vas a subir en el 4 drive no no Dios que feo se escuchó eso no vas a subir en el 1 ni nada en el primer cambio que es el drive el drive tira todos los cambios siempre vas a arrancar en primera y tú te puedes meter a la cuneta ahora mismo como a ti te da la gana con este tamaño de goma 45 no hay que preocuparse si fuera el green te acuerdas cuando me metí pues uno se mete un poquito de ladito pero en este tamaño de goma no hay ninguna preocupación y vamos a darle por arriba primero vamos a dar una vuelta yo desde el Jeep explicándole Arlene todo y después entonces yo me voy a bajar y la voy a grabar a ella para ver qué pudo haber aprendido Arlene aquí tú te vas a sentir ahorita con una seguridad tan y tan grande en este Jeep que tienes que siempre pensar que es este Jeep esa seguridad tan grande nunca la vas a tener en otro vehículo ni siquiera en el Willy tuyo cada vehículo es diferente no es porque este sea mejor que ninguno pero cada vehículo es diferente la azul mía es diferente al amarillo y todo uno no puede tener la misma confianza en todos los vehículos porque se lo pone de capota ok ahora primeramente quiero que subas por esa cuesta para arriba por encima si y eso es bobo así que ustedes en el video lo están viendo bobo acá no se ve tan bobo pero de verdad para el Jeep no es nada ahí vamos para arriba y ahora súbeme allá arriba y vas a subir por ahí por donde se ve eso pelado y cuando llegues a las 10 entonces curveas para arriba y el Jeep no le va a pasar nada ¿Redvit? vuelve y dice eso no te atreves jajajaja jajajajajaja ¿están nerviosa? si no te preocupes donde dice eso no pasa nada esto no pasa nada viste el mundo sube por allá por la parte bien derecha pero este sube así virado dale dale sube cuando con la vieja pues le metes por la gente nosotros estamos subiendo de lado la montaña y el verdadero camino no trates de darle rápido porque tenga susto porque son más peligrosos tú tienes que siempre subir que tú te controles si es una velocidad es una velocidad y aunque estés asustado por ello todo poner a subir el único que sube por ahí soy yo en este y ahorita de ahorita le doy una para que la gente no pueda ver eso sin eso sí está peligroso de venta y no se ve nada en el vídeo pero lo es ok ahora por la tiene el medio que te voy a enseñar a vaciar la coma y parte de cosas el problema que tenemos que casi no tenemos la forma de ver los obstáculos pero te voy a hacer pasar por ello como te toques o la saque yo vamos a decir que yo no tengo algo así no sé no sé en una situación vamos a vamos a vaciar la coma bueno el lindy me lo este tú sabes que tengo para el cliente que quieren que yo venga con ellos y las esposas enseñarles un poquito verdad tú piensas que debería antes de meterlos al fango traerlos a estas cositas así verdad si te asustó y todavía no hemos hecho nada ahorita te voy a poner a subir este chichón que está aquí vas a caer un hoyo que ahí vas a pasar el otro va a pasar los tres que hay aquí y este si no me atrevo a ponerte a pasarlo porque porque no se ve el risco y puede ser un poco peligroso pero vamos a ver qué hacemos para ponerle un poquito de acción a esto aquí vamos a enseñarte primero a vaciar las gomas no sé si están llenas vacío como estén pero vamos a enseñar a usar el desinflador bueno vamos abrimos aquí siempre yo tengo aquí mi equipo entonces vamos a sacar este es el nuevo inflador que me compré de la marca power tank esto está fuera de liga esto es lo más que me ha gustado a mí de todos los que tengo me encanta cómo trabaja esto del power tank del vieja sol me lo vieron en el vídeo que hicimos con gil y los muchachos y entonces vamos a usar uno de estos dos de arv vamos a leste y todo el señalador alín cómo va a usar esto gente para que ustedes sepan alín no tú nunca habías tenido en tus manos nunca acuerda que tenemos uno en la maleta y es de durán ok no le expliqué antes ni nada cosa de que de que la explicación sea directamente ahora mismo mira en los aros km6 como esto que tengo aquí que son los machetes tenemos doble válvula tenemos una aquí y tenemos una acá arriba puedes cualquiera de los dos usa esta misma quitar el taponcito negro y normalmente yo lo tiro ahí adentro del aro para que no se me pierda normalmente pues claro siempre está limpiecito antes de empezar todo pero fíjate que no tengo una piedrita ni tenga nada por ahí y ahora le vas a jalar este piquito para afuera suave este sí ok ahora mete el otro y enjózcalo y para enjózcalo no es en el círculo grande exacto o en el que siguen este que está aquí en este que está aquí en róscalo ahí estamos mi tío bueno nosotros estamos en la loma acá arriba del frente hay una carretera bastante grande y espero que no vengan a pasarme como la otra vez que vino el vecino y puse una música de reggaetón que tuve que eliminar el vídeo bueno espera ahora ese cosito que tienes ahí y con este va a desenroscar la barbolita que está dentro mira la vez como tiene un jueguito hasta que él cae y después le va a dar para atrás ahí cayó ahora del para atrás porque el cerró que es la el gusanillo que está adentro y ahí tenemos el de la musiquita sin otras sí ok y en algún momento va a subir o mira tiene bastante aire tiene sobre más de 15 libras a claro si si la última vez fue en la junta ya una vez que lo sienta así lo subes aquí lo dejas aquí y aquí tú vas a vaciar pero si ves que no bota mucho aire como ahora que no estamos tan mucho aire significa que la barbolita todavía no se salió completa todavía no ha salido ahora sí salió y entonces esa es la medida que estamos usando la medida tú la ves aquí a ver ahora mismo tiene como 17 libras por ahí verdad lo subes y normalmente ahora no lo vamos a hacer porque estamos nada más que practicando pero en este jeep lo vas a correr a 10 más abajo hasta el 5 como por el 55 libras en esta goma está súper bien una goma muy grande que si la bajamos a 10 libras no estamos haciendo nada imagínense que 15 libras es lo que yo lo uso en la calle así que una vez que tú tienes aquí ves como el celos va subiendo y bajando y que ahora mismo si llegara a marcar las 5 libras pues ya estamos de hecho así que ahora aprieta la barbúlita no vamos a vaciarlo gente porque nosotros no vamos a escrabiar pero quiero enseñarlo no tú le vas a meter eso para dentro y le vas a dar vueltas vas a enroscar lo que desenroscaste ahí dentro hasta que tú sientas como que paró y tienes que asegurarte de que la apretaste porque si la deja suelta está bien está bien que eso no es una goma dale para atrás un poco ahí ahora se enjosca el otro que está frente ese mismo y ya terminaste sentí hasta tu goma a 5 libras y después te falta la otra y la otra y la otra que son cuatro pues no es algo muy muy rápido pero con ese desinflador de aire revés si es muchísimo más rápido si nos fuéramos a usar un desinflador de esos baratos de 10 o 12 pesos hay que sacar por lo menos dos horas para hacer ese trabajo este dámelo acá estamos red y lo guardamos y vamos a lo próximo bueno y para sentirme mejor conmigo mismo me voy a montar yo en el jeep primero y lo que voy a hacer es que le voy a marcar los caminos al link para que se vea el pasto pues muerte haga una huella o sea ya pueda guiar y se deje llevar por esa huella así que primero voy yo marco todo el camino y después le va a tocar a ella no yo desde dentro del jeep enseñándole y después otra más ella va a dar la vuelta yo voy a estar afuera totalmente vamos a ver y y y ¡Gracias por ver! 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 te voy a ponerlo ahorita a subir por ahí para que va ok aguantate aquí ahora vas a subir por esa de ahí esa es articulación pura vamos vamos no pienses articulación suave 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 no es a lo loco el más rápido que suba aguanta te aguanta te aguanta te va mal y va muy mal en ti no le va a pasar nada espérate va mal te endereza la curva te quieres dar curva en donde ni siquiera te llega el momento de dar curva tienes la goma trepa en el seto ya arriba para darle para elante un poquito déjalo que él baje donde lo trepaste ahora es que van a dar curva si te dejo te volcas dale por primera vez amarillo volcado con el chave dale dale suavecito suavecito no se va a volcar estamos bien mirados sinceramente para que se vuelque tiene que ser algo bien feo pero lo que hiciste ok para 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 quiero que pongas lo que aprovecha él va a subir pero por los locos los dos los dos ahora espera ahora tú vas a sentir porque lo quitaste ahora tú vas a sentir como el pegadales pero ahora viste de diferencia estaba patinando un poco ok vuelve y bajas para esta cuesta quitar los locos y no te va a dar curva si ves que no te da curva es que no es lo que no han votado pero ya esto es al revés votan bien rápido no no te vas a volcar que va a volcar ni qué caray no no da nada para atrás tírate por ahí abajo cogele más confianza al nini y bajo de otra vez a hacer eso otra vez si ahora mete la curva y dale para atrás porque ahora está muy cerca y entonces mira las huellas de lo que tú hiciste mal bueno vamos sube ahora simplemente vas a mantenerte un poquito más ratito derecha no metas la curva tan allá arriba porque estremaste el jeep en el lomo en el lomo que es de allá arriba más más derecho así y así y así y ahí y ahí y ahí ahora sí mira que derechito que pasó el jeep ahora nítido que siempre se vio un poco así pero después no es normal ok ahora te voy a enseñar algo y si te atreves a hacerlo mira quiero que coja y suba hasta la mitad de la cuesta y cuando llegue a la mitad de la cuesta voltea y baja te atreves que dale para que la confianza mira cuando llegues a la tierra allí entonces ahí le vas a empezar a meter la curva a poco a poco pero poco a poco no rápido hasta que tipo el tejer mirando para otra vez exacto claro dale suavecito a esta misma velocidad que va subiendo más todavía no ahora 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 suavecito 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 que la clave no te asustes dale meter la curva no llores tiene la forma de tener la jugada la grave la turba la clave la culpa bueno ahora sigue derecho a esa calle y sube hasta la loma hasta la parte de arriba por donde bajamos ahorita por el pastizal ese por ahí entonces voy a grabarte a mí a la parte de arriba ya tuviste lo que esté allí es capaz de hacer no tiene que cogerle miedo solamente respeto tampoco es exceso de confianza me entienden porque claro se puede uno ponerse los patas activas no hubiese querido yo hubiese querido que tú subiera por aquí por ahí lo que pasa que pasó y por ahí tengo que yo subirlo primero y marcarte el camino ahora yo cuando llegue aquí me voy a bajar te voy a grabar a ti suavecito haciendo haciendo el pase de la pista por lo en hay no lo hagas el neutro para que lo puedas hacer vamos a ver si los votos hay han ido la posición que cayó fue perfecta si quiere dar un poquito para antes porque hay un poquito para quitar por el neutro hay que buscar el juego no 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 eso no es con fuerza es cuestión de que el diferenciar el tránsito engranado el lugar que está la verdad está la verdad yo a veces lo hago hasta cogiendo lo ponemos ahora pues les dejo saber carlín no quiere hacer este paso no quiere pero yo sé que ya lo puede hacer es más un poquito el miedo que tiene pero vamos a ver vamos a ver ahí lo pusimos en hay para que el transfer no haga tantas fuerzas dale acuerda que siempre la huella que ya está marcada oye ya que fuera esto no parece nada pero en realidad lo que pasa es que de adentro de ahí pues ya es diferente va bien suave ahí mujeres al volante gente no hay que perderle el miedo esto no es un deporte de hombre esto es un deporte de todo el que le guste mujer hombre sea el sexo que se considere la persona puede hacer este deporte es una chulería y es un pasatiempo increíble el off-road dale aline se tiró por allá mira solita ahí sí que yo no puedo verla bueno el link prueba de fuego bájame la cuesta está hello acuerda de poner el neutro baja la cuesta vira y sube la quiero verte desde acá de verdad gente yo confío tanto y tanto y tanto en este equipo no tengo miedo de dárselo al link porque de verdad que es una cosa impresionante la seguridad que te da ya de seguir lo único pues que tiene tanta fuerza que cuando lo ponen drive pues es lo que quieres arrancar pero ahora voy a hacer un leve cambio en el motor buscando más fuerza en la salida pero ver si cuando lo ponemos en drive no se pone tan brusco eso lo vamos a hacer guardia fro y mecánica ramoncito los dos juntos vamos a trabajar eso ya está las piezas pedidas cuando llegue la vamos a montar y vamos a ver cómo cambió el tipo amarillo yo lo voy a decir ustedes ahí valen a subir yo le dije que hubiera la cuesta que ya quisiera ir a la de huyo a la de la articulación está bien también no estoy montado adentro y me da miedo ahí bien de hecho ya me invito me lo quita ya me invito es capaz de decirme llévame a escranbear de verdad de hecho de hecho bueno y ahora va ella a pasar por aquí por los lomitos de la articulación lo difícil es que ya no se ven no dar el no y por aquí si no no te trepes ahí por el pasto por allá no es el lomo es peligroso porque cuando lo corte con la máquina lo corte muy afilado aquí al otro lado y si la goma cae se va a volcar pero rápido eso no hay ninguna duda es más yo voy a decir al link que te voy ahorita dos gomas ahí para que ella sienta como allí se para para arriba pero hasta un nivel no vamos a brincarlo pero ni siquiera yo lo he brincao y aquí viene vamos a ver si ella me puede hacer caso vamos a ver una cosa chofer chofer ahí dale chofer dale dale ahí ahí mito dale por ahí mito pasajero ahí chofer ahí estamos de show bueno y vamos a ver si la convenzo de que haga el círculo que hicimos en el mismo medio de la loma pero yo grabando desde afuera bueno vamos a decir la verdad bueno al india te sientas con más confianza con el jeep la pues ahora va a bajar la cuesta y te atreves a hacer el círculo dale dale yo quiero grabarte haciendo eso bueno y vamos a decir la verdad vamos a darle una vez más yo con Arlene verdad para entonces ella tomar la decisión si lo va a hacer sola o no no se ve igual de como se siente se siente feo así que lo voy a hacer ahora no voy a grabarlo porque ustedes lo vieron y si ella decide que sí voy a grabarlo bueno gente no voy a arriesgar a Arlene sola se siente muy nerviosa y cuando está nervioso pueden pasar cosas peores pero ella quiere hacerlo pero conmigo montado así que voy a poner la cámara a grabar solo aquí y no voy a poder estar yo para bueno para decirle a ustedes mejor me monto en el jeep y le digo a ella así que vamos a acomodar como van a quedar las cosas bueno Arlene vamos vamos a darle tenemos tres cámaras grabando nosotros adentro la reacción es la tercera vez que lo va a hacer ya debes sentirte mucho más confiada da todavía la cosquilla sí bueno vamos a ver como las otras dos cámaras nos captan a ver si ustedes logran ver lo que estamos haciendo acuérdate de no llevarse a encredar la cámara de arriba no, no le pasa tan cerca suavecito esta misma velocidad la versión Más derecho Ahí Sube Ves curveando ahora Ves curveando Ves curveando Suave Métela por favor Ahí Nunca le interese Parcar Ahí Ves curveando Y 'dal es más el susto que lo que de verdad está sucediendo está difícil que ustedes van a ver que se lo voy a ver se lo pido a otras personas a ver si no 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 me voy a atrever a poner a otra persona hacerlo porque yo ni en el azul me atrevo a hacer eso aquí en este sí pero en el azul no me atrevo de verdad que así que nada esto para que lo vieran a más pero no lo intenten en su casa niños cosas son medias peligrosas yo lo estoy haciendo con el link porque yo estoy cansado de hacer este truco ya muchas veces así que nada vamos ahora a ver qué más nos inventamos gente se acuerdan que dije que iba a subir por y pasiva no lo voy a hacer porque tengo un evento por ahí ya mismito y va y de repente pasa algo y nos volcamos y se acaba el evento así que lo dejamos para otro día bueno ya estamos bajando aquí de la finca y vamos a detenernos ya mismo para terminar este vídeo gente espero que estén disfrutándoselo bueno gente espero que hayan disfrutado de este vídeo que le grabamos al link y yo de verdad que fue una chulería algo medio corto verdad no no quisimos no quise ir a fangos ni nada de esas cosas en lo que ella le puede coger la confianza al jeep al incómodo desde que te montaste en el jeep por primera vez no en casa prácticamente aquí aquí hasta ahora mismo ya sientes muchísima confianza con el jeep la sí ya me siento más tranquila y según fui cruzando los obstáculos pues fui adquiriendo un poquito más de confianza con el freno y todo el poder que tiene para subir y todo eso lo que lo que no vieron fue lo que no vieron fue que cuando fuimos a subir de para último la cuesta para recoger las cámaras yo quise carlín separado en el medio de la cuesta porque yo no quería bajarla recoger la cámara y subir la pie y se quedó loca yo no voy a pararme aquí el jeep hace su tracción perfecta de verdad que es una máquina que a mí mismo me impresiona me encanta este jeep sabes esto es otra cosa y él mismo deja sentir a el piloto la confianza que tienes que adquirir porque tú piensas que él va a hacer algo brusco y cuando de repente no pasó nada y nada pronto vamos a tenerle más eventos para ustedes para las chicas y todas esas cosas así que esperen eso pronto de aquí de guardia of road por eso también estoy enseñando al link para que ella pueda cuando llegue el momento de que saquemos a willy por fin y nos llevemos al fango pues que no lo barate el primer día para que sepa cómo analizar las situaciones de lo que vamos a estar viendo y van a estar sucediendo de cómo mantener su carro nítido sea ahora mismo este lleva no sé cuántos años dándole y él está en muy buenas condiciones tiene sus raspacitos tiene sus guayazos leves pero este chico ahora mismo con un poco de lija una pintura vuelve y queda nuevo sabe no hay abollones no hay choques no hay nada porque mi vehículo yo los cuido bastante así que nada ya terminamos el vídeo vamos a ver si después hacemos una segunda parte que yo para el fango para que pruebes lo que es patinar y qué sucede cuando tú quieres que él suba y él no sube cuando tienes que darle la gasolina cuando no darle cuando quitarle que te acuerdas que te dijo ahorita a espera pues hay que todas esas cosas hay que aprender las poco a poco y no se adquieren en un momento como decimos ahora se adquieren poco a poco con el uso con el uso cuando usted se monta en un vehículo 4x4 por primera vez la primera vez suya pues siempre un poquito le da miedo uno segunda tercera cuarta ya le está cogiendo la confianza pero cuando ya tú lo has corrido 20 25 veces ya tú conoces tu máquina 125 veces o 20 veces tú no ha cogido confianza tu máquina es porque está mal hecha no confías en ella y sabes que puedes tener un accidente pero gracias a dios nosotros hemos corrido todos esos fallos aquí en guardia ofro y le preparamos el vehículo el cliente que el cliente sin presiones con lo que el vehículo puede hacer así que muchísimas gracias por estar en este vídeo no olviden suscribirse las chicas comenten ahí al link para que se motive y nada gente estaremos con ustedes en otro próximo vídeo